Arumó desmemoriato Recorre mis pensamientos Y verás que soy la misma Que tomabas en un tiempo Arumó desmemoriato Recorre mis pensamientos Y verás que soy la misma Que tomabas en un tiempo Cuando te miro siento Mi corazón para quitar Es verdad palomo amigo Ya no sé lo que me da Cuando te miro siento Mi corazón para quitar Es verdad palomo amigo Ya no sé lo que me da No sé lo que me da